En la Ruta a la Prosperidad nos hemos encontrado con David Carrasquilla, un mentor que nos acompañó en este Start Weekend que se hizo agrosostenible aquí en el Tolima. Bienvenido y gracias por ese apoyo que nos diste a toda esta comunidad de empresarios y emprendedores que nos puedas compartir esa experiencia. ¿Cómo fue esto? Chicos, gracias por invitarme. Eso es una cosa muy especial en el sentido en que nos encerramos 120 personas durante 3 días a crear equipos y a sacar un producto, un servicio, un prototipo. Y en 3 días seguidos estuvieron sin dormir, comiendo poquito, corriendo, peleando, haciendo negociaciones, diseñando desde servilleticas hasta tener un prototipo real. Eso es lo que estuvimos haciendo acá. Y el equipo de mentores estuvimos ayudándolos a que diera forma a la idea, a que no se perdieran, a que no dieran locuras y pum, venga, saquen un producto. Eso es lo que pasó y estuvo brutal. Estamos, de hecho, en premiación de un producto. Excelente, bueno, esa fue esa maravillosa experiencia. Redes sociales donde te encontramos y esa experiencia que tú nos compartiste. ¿Cómo es? Un poquito, cuéntanos. Bueno, les cuento. Yo soy David Carrasquilla, soy el fundador de YouStartups. Soy una plataforma que lo que hace es que tú puedas subir cualquier tipo de curso educativo a internet. Es imprescindible. Excelente. Así que si tienes... Trabajamos con mentores, con coaches, entrenadores, profesionales, que en cualquier momento quieren crear un curso, lo pueden subir a la plataforma. No les cobramos, simplemente súbalo. Venden lo que quieran. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo? Me puedes encontrar en LinkedIn o en LinkedIn como David Carrasquilla y lo que necesites, ahí estamos. Desarrollamos productos, desarrollamos servicios y estamos aventurando siempre. Excelente. ¿Qué nos aventuramos? Así es. Así que en los detalles de este video vas a encontrar los datos de contacto de David y gracias por ese acompañamiento, gracias por esa experiencia que nos compartiste. Y ya saben, a seguir esta herramienta tan maravillosa porque puedes subir tu curso, tu emprendimiento. No, bueno, curso, ¿no? Todo lo que tú quieras enseñar, ya sea de afeitarte la cabeza, vas a enseñar un curso de algo específico, lo que tú quieras. Excelente, mire esa herramienta tan maravillosa, la vamos a usar. Así que gracias, David. Un abrazo. Chao, chao.